It's the crossfire Oye, carnaval, que llegamos con la diva, otra vez, carnaval Carnaval, carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es buena, que la vida es un carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las buenas se van cantando Carnaval 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 Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Todo pasa, todo pasa Hacia arriba, hacia arriba, la malos arriba Hacia arriba, hacia arriba Come on, put your face up Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, con la diva Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más de yo, que sí cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que las buenas puertas cantan con carnaval Carnaval, 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 carnaval Hay que llorar, hay que llorar, hay que llorar Carnaval, 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 carnaval Que llorar, que llorar, que vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval, ay, no hay que llorar Carnaval, carnaval Es más de yo decir un carnaval Carnaval, no hay que llorar Carnaval, 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 carnaval Carnaval It's a carnival It's a carnival Let's get it done Carnaval Carnaval, put your hands higher Carnaval, carnaval, carnaval